Esta pequeña sección de la Kings y la Queens League, hoy vamos a estar con la Queens League Así que vamos a hacer como siempre un repasito rápido de la jornada 4 de la Queens Que ya sabéis que Kings no ha habido, así que os leo rapidito y vamos a tener una invitada muy especial Como siempre, Tronca7, 1K, 4 Porcinas, 4 Ultimate Móstoles, 5, quedaos con Ultimate Móstoles X Bullertin, 5 El Barrio, 2 Rayo de Barcelona, ganó a Cunitas, Saiyans, 4 Aniquiladoras, 3 Y Pío, 1 Gijantas, 3 En la clasificación, os digo ahora mismo que la tenemos por aquí ya preparada Que me labro yo, que si no, no veo Troncas, Gijantas, Ultimate Móstoles, X Bullertin y Cunitas Serían el top 5 de esta clasificación de la Queens League Y para hablar precisamente sobre esta jornada creo que ya tenemos con nosotras a la delantera de Ultimate Móstoles Alba Millado Hola, buenas noches Hola Alba, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien aquí, esperando a ver si para cuando termine también cenar, como Pico Bueno, Pico ni tan mal la cenita ahí en Milán Bueno, llegaste ayer a la cifra de 30 goles en competiciones Queens La primera jugadora en conseguirlo Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido esto para ti? Sí, bueno la verdad es que no sabía de este dato El partido que me cogieron y me dijeron que lo había conseguido Y bueno, pues cuando te lo dicen la verdad que es algo que te llama la atención Que bueno, trabajas para poder conseguir cosas como estas y muy contenta Además, tu gol de ayer fue de récord, el gol de oro en el último minuto Contra Porcinas, que ya sabemos siempre que Porcinas es uno de los rivales que todo el mundo quiere ganar Y que sirvió precisamente para esa victoria por 4-5 que comentábamos antes Sí, al final, bueno, pues se convirtió un poco más especial por eso Que ese gol dio al final el partido por ganado Porque fue el gol de oro, así que mejor todavía Porque encima Porcinas es un rival directo al que siempre tiene rivalidad con todos Así que bueno, mucho mejor Y cuéntanos cómo estás este año en Ultimate Móstoles como jugadora 12 Porque tú empezaste en X Buyer Team Y ahora eres, vamos, la estrella, ¿no? La estrella de Móstoles Cuéntanos un poco de diferencias entre un equipo y otro ¿Qué presidentes se enfadan, quién se enfada más? Que es una pregunta que nos encanta hacer aquí Un poquito así, salseo, ¿no? ¿Qué decimos? Bueno, pues la experiencia aquí es como estar en casa Porque al final Ultimate Móstoles, como bien dice el nombre, es de Móstoles Y yo soy también de Móstoles Y tenía ganas de venir para acá con ellos Y bueno, tanto los presidentes del equipo y el team como Mario son grandes personas Pero he de decir que Mario se enfada más Mario se enfada más Pues tela, tela, ¿eh? Se enfadan diferente Se enfadan diferente Y otra de las preguntas que más me gusta a mí hacer es ¿Qué equipo crees tú que es el favorito para ganar? ¿Y quién sería el equipo del que esperas más? O sea, del que hubieses esperado más Como equipo de excepción y equipo estrella Sin contar Móstoles, no vale decir el vuestro Pues a ver, equipo de excepción creo que esta vez será el barrio Porque bueno, siempre en chicos queda muy bien A mí me han gustado mucho las chicas en los últimos split Pero sí que es verdad que últimamente se está dejando bastantes puntos Al margen de que empezó muy bien Y luego equipo revelación Yo creo que será Gijanta que lo está haciendo bastante bien Es un equipo que seguramente nadie esperaba nada Porque se fue Sandra Luzardo, que era su referente Allí en el equipo Y como se fue al equipo Buyer Pues yo creo que ese será el equipo revelación Oye, y además Exjugadora del Madrid, del Rayo Jugaste en la Champions Femenina, si no me equivoco Junto a Jenny Hermoso ¿Cuál es tu mejor recuerdo? Que nos cuentas de aquella época en 2011, ¿no? Fue, creo, si no me equivoco Yo todavía era menor de edad Tenía 17 años Y la verdad que recuerdo una experiencia muy bonita Porque creo que era la primera vez que salía a Europa a jugar a fútbol Y empezamos jugando la previa Y luego la previa de Champions Porque antes, al margen de que quedaras campeón de liga Tenías que jugar una previa Y la jugamos el primero en Erlovenia Contra un equipo finlandés Y el otro ya no me acuerdo Sí que me acuerdo del finlandés De un gol Y la verdad que eso para mí fue espectacular Porque siendo tan chiquinina Y demás Y poder debutar Y encima que sea con un gol Pues la verdad que fue genial Y además también en Fútbol Playa O sea que tú a todo Campeona del mundo de Fútbol Playa En Doha 2019 Tengo bien los datos perfectos, ¿no? Cuéntanos también un poco Eso era que como no tenía suficiente Con el fútbol 11 Que ocupaba todo Durante todo el año Y ahí decía Para los pocos días de vacaciones que tengo También los empleo en jugar a Fútbol Playa Y dije ¿Cuál hay en verano? Y me dijeron Fútbol Playa Y dije pues ahí que voy Y ahí estaba Y la verdad que es una experiencia Que la voy a guardar para siempre Porque fue algo increíble Todo lo que viví Y tanto a nivel pues eso De viajar internacionalmente Representando a mi país La verdad que fue algo para Para no olvidarlo nunca Y más consiguiendo el título Que tengo por ahí No la tengo aquí la medalla Si no la enseñaría Pero sí que la verdad que Eso fue Yo creo que de las mejores experiencias Que he vivido Pues muchísimas gracias Por haber estado hoy Con nosotros En esta pequeñita sección Que hacemos todos los lunes De la Queens y la Kings League Y sobre todo desearte Muchísima suerte Y a seguir batiendo récords Como el del otro día Y que ganen Móstoles Pues muchísimas gracias A vosotros Y nada Recordaros que el día 20 de abril En el Within En el Within En el Within Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Por haber estado hoy con nosotros A vosotros Un saludo Adiós 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 Pues hasta aquí este repaso Con Alba Delantera de Ultimate Móstoles Y ya sí que sí ponemos fin Al programa de hoy Y como siempre Pues volvemos el lunes Con muchísimo más Con todos los resultados De la jornada De la Champions Con más novedades Sobre todo lo que pase Con Kylian Mbappé Pero antes del lunes El miércoles Directo de Champions Con Rubén Ya lo sabéis Precisamente Para ese partidazo Entre el Nápoles Y el Barcelona Seguro que está con nosotros Mirko contándonos todo Javier Miguel Así que no os lo podéis perder Y nos vemos también el lunes Así que Muy buena semana para todos Muchísimas gracias por estar Y ya sabéis A seguir dejándonos Me gustas Que hay que batir el récord Hasta el próximo día ¡Suscríbete al canal!